a la izquierda para allá levantar más más para allá un poquito para allá un poquito levantamos un poquito baja ahora va para acá me estoy engrasado me estoy engrasado espenteo Che Vamos, ahí se está de centra. Va para adentro, va. No, no, hay que bajar. Ahora, 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 un momento. Ahora cuando levantéis no tengáis miedo de poner las manos en las botas. Si yo en tropez no puedo. ¡Arriba! ¡Facción! ¡Facción! ¡Esta es un chico!